Si la aurora entrará en tu cuarto, confuso y pasmado quedará a salver, tanta luz en tu oscuro aposento y un sol tan brillante sin amanecer. Tanta luz en tu oscuro aposento y un sol tan brillante sin amanecer. A la aurora tenéis en la puerta, pidiendo limosna si le queréis dar, con motivo de hacer un convento que no tiene casa ni donde habitar. Con motivo de hacer un convento que no tiene casa ni donde habitar. Acudamos con gusto a San Roque, que tiene licencia de nuestro Señor, de librar a todos sus devotos de peste, miseria y persecución. De librar a todos sus devotos de peste, miseria y persecución. El demonio sentado en su silla se quema y se abraza porque oye decir ha nacido el cordero divino, hijo de María, nieto de Joaquín.